Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y todo el mundo se pregunta dónde están los 16 millones de votos de Biden. Que han desaparecido en estas elecciones, que no se han autorizado a Kamala. Todo el mundo se pregunta por qué en medio de una pandemia, que generalmente tendría que haber menos votos, Biden sacó más votos que nunca en la historia de Estados Unidos. Y todo el mundo se pregunta que, curiosamente, después de que Elon Musk ha estado ayudando a Trump, pues Kamala Harris ha quedado, han desaparecido 16 votos, estamos hablando de un 22%. Esto es estadísticamente, amigos, prácticamente imposible que pierda un 22% de votos cuando encima las encuestas hablaban que ha sido un empate técnico. Vamos a ver el mapa que nos han preparado los compañeros. Vamos a poner la primera diapositiva. Ahí lo tienen ustedes, amigos, de dónde salen esos 15.000 votantes. 15 millones de votantes, ¿no? Ven ustedes el Biden, que sacó un 51,3%, 81 millones de votos, mientras Trump sacó 74% y es que en estas elecciones vemos, por ejemplo, como Kamala Harris saca 67 millones de votos, casi 68% y Donald Trump, 72%. Donald Trump se queda más o menos en los mismos votos, pero Kamala Harris se cae. ¿Se creen ustedes que Biden sacó 15 millones de votantes más que Kamala Harris? No se lo cree nadie. Vamos a ver más datos que nos van a poner los compañeros. Obama saca 66 millones de votos en el 2012, más o menos como Kamala Harris. Clinton, que gana 63 millones. Biden, 81 millones. La momia Biden. No se lo cree nadie. 15 millones más de votos que Kamala. Hay algo que no les suena a ustedes, ¿no? ¿Ven lo que pasó en el 2020? Pues como dice Bolaños, blanco y en botella. Tenemos a Mabel Petit al otro lado de Sky. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gran saludo para ti desde acá, desde Nueva York. Yo creo que hemos sido capaces de demostrar lo que pasó en el 2020, con esos 15.200.000 votos que, bueno, nadie sabe de dónde salieron y han desaparecido. Porque nadie se cree que a la momia Biden le votaran, sea el presidente de los Estados Unidos que más le ha votado la historia de las elecciones. Nadie sabe exactamente dónde están y está prohibido prácticamente por los medios, por las redes y por los buscadores averiguar dónde están. Está prohibido también prácticamente opinar, con excepción de Twitter, a dónde podrían estar o hacerse preguntas sobre el tema de la integridad electoral en esas elecciones. Porque hemos conversado ya con matemáticos, con físicos y estadísticos que se ubican en el estudio de este problema y dicen que esto no tiene una explicación lógica, de sentido común, razonable o matemáticamente. Lo que quiere decir que habrá que investigar ya desde el punto de vista institucional dónde están y por qué ese mapa se comporta de esa manera. Incluso con todos los votos que obtuvo el actual presidente electo Donald Trump, no llega al número de votos que tuvo en el 2020, pero lo más significativo es obviamente a dónde está el resto, porque eso también tenía un porcentaje que no se puede dejar de lado de la abstención. Y ahí están los números. Y creo que nosotros hemos conversado de este tema, contigo Jesús, es que el padrón electoral total se hace en algunos estados luego que concluye el proceso electoral. El caso de California es muy significativo porque es el que más votos electorales tiene, el que más población tiene, a pesar de que hubo mucha gente que salió del estado de California por las condiciones de prácticamente socialismo que existen en ese estado y se fueron a Texas o a Florida. El padrón electoral sigue intacto y sigue creciendo. Y hasta el momento, luego del proceso que se llevó a cabo el día martes, donde la gente se podía registrar minutos antes de cerrar las mesas electorales para votar el complejo. El sistema y el padrón de allí mismo de California, porque allí los temas de la integridad electoral no están muy claros. Igual que, por ejemplo, ocurre en el estado de Nueva York, donde no se necesita ese ID, ¿no? Han hablado de que para revisar la integridad electoral, que en el caso de los Estados Unidos debe entenderse, no es como en España, el gobierno federal no tiene ni la capacidad, ni la responsabilidad, ni existen leyes que le permitan al gobierno federal influir directamente en la toma de decisiones de los condados y de los estados. Porque aquí las comisiones electorales son de cada estado y está encargado el secretario de gobierno de ese estado. Acaban de informar, y esto es muy importante entenderlo en materia de integridad electoral, Jesús, que la secretaria de estado del gobierno de Texas dijo que ellos estaban investigando quiénes habían votado, quiénes lo habían hecho de manera legal e ilegal, quiénes intervinieron o no. Y si se consigue que hubo fraude electoral, esas personas van a ser acusadas y procesadas. No solamente el que votó que no tenía que votar, porque se denunció que había gente que no era ciudadano y que estaba ejerciendo el derecho al voto. No, también está el tema de los funcionarios electorales de los condados que aceptan irregularidades y no tienen hasta el momento, con muy escasas excepciones, una penalización, es decir, un castigo por los delitos que cometen en el ámbito electoral. No podemos aspirar a que en California pase lo mismo, o aquí, aquí, donde en las elecciones de alcaldía de la ciudad de Nueva York se conocieron los resultados un mes después. Y había un pleito entre los mismos demócratas por ver quién era el que supuestamente había ganado las elecciones, y había una persona de Black Lives Matter, radical, y un ex policía, que es el que está en el gobierno en estos momentos, que por cierto está saboteado por el otro lado radical. Esto es una ciudad como Nueva York, que es absolutamente del lado de la izquierda progresista. Aunque, si uno revisa el mapa, se da cuenta del gran cambio que hubo, más no un cambio que puede significar lo que se llama un switch para... Veis terminando porque nos está acabando el programa, nos quedamos sin tiempo. Bueno, aquí estamos. Eso se está planteando que haya un estudio de integridad electoral, y para ello se está forzando a través del Congreso que se revise todas las irregularidades y vamos a ver si se llega. Sí es importante entender que hay muchas personas que han estudiado, han investigado la data, y quieren que un nuevo departamento de justicia haga casos al respecto. Pues, Medio, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para todos los días. Y, amigos, vamos a leer ya la última noticia antes de terminar. Dicen, temor ante la nueva era Trump. El gobierno español se enmarca en el territorio de los enemigos. Señor Venega, ¿Trán le tiene marcado a Sánchez como un enemigo? Pues yo creo que, desde luego, Israel lo tiene ya. Y creo que Trump, pues yo creo que confía antes, desgraciadamente, para nosotros en Marruecos que en el gobierno español. Y eso es un desastre. Es decir, es que es otra de las secuelas que nos va a dejar este gobierno. Uno de los daños más profundos es que ya nuestra política exterior no era especialmente brillante desde hace demasiado tiempo. Pero después del paso de Sánchez por la Moncloa, la política exterior española es indirectamente catastrófica, con unos costes reputacionales. Nos ha costado lo de Argelia, que ya nos ha levantado, por lo visto, al parecer, las sanciones. Los argelinos. Nos ha costado 3.800 millones de euros a las empresas españolas. Y es que aquí el problema grave no es que Sánchez se convierta en un enemigo de Trump. Es que, por desgracia, por culpa de Sánchez, España se convierte en enemigo de Trump. Y entonces, aunque Sánchez desaparezca y se lo lleve en las próximas elecciones, esa relación de Estados Unidos con España va a salir perjudicada por la estancia o la estadía de Sánchez durante estos años. Y va sobre mojado, porque ya lo inició Zapatero, hubo un interés con Rajoy. Y es que no nos damos cuenta del eje Marruecos-Israel-Estados Unidos. Es que ya hay unos intereses que se han concitado allí que van a perdurar durante muchos años y que perjudican muy gravemente, pero muy gravemente, que hay que decirlo, a la integridad territorial de España. Y esta es una realidad que está ahí, por culpa de Zapatero y Sánchez. El Partido Socialista. Exacto. La anti-España, que lo ha sido siempre. Vamos a darles un consejo a todos ustedes, porque lógicamente hay que tener un cutis delicado y cuidado, como el de nuestros invitados. Y por eso que utilizan Colacel, Colacel, para tener el cutis como un culito de un bebé. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Ox, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta cológeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una de esas vitaminas esenciales que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la atroporastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Ox produce el mismo efecto que tres en base de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Ox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, voy llamando al 91446000 para farmaciamundonatural.es. Colacel Anti-Ox, señor Venegas, un placer tenerle aquí. Encantado, a ver si vamos a... A ver lo que pasa la próxima semana. Sí, no, bueno, vamos, pero ya se va viendo la luz a pesar de todas esas tinieblas y todo este fango, yo creo que ya se va viendo luz. Gracias, señor Pérez Roldán, como siempre un placer y nada, esperemos que en breve también incorpore esa querella contra estos delitos de lesa humanidad. Exacto, y a mantener la esperanza porque en efecto el mal no dura siempre, así que hay que estar esperanzados. Pues amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes, mañana más, sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y a todos los hermanos valencianos, y recuerden que para que el mal triunfe, solo necesita que los hombres buenos no hagan nada. Hasta mañana, amigos. Vengo a ver a esta señora, que ha perdido todo para darle un mensaje importante. ¿Sí? ¿Quién es? Señora, me han dicho que usted lo ha perdido todo. ¿Todo, todo? Pues vengo a darle una buena noticia. Dime. Pues no se preocupe, que yo estoy bien, a pesar de que ustedes son una panda de ultrafascistas violentos que iban a hacerme daño. Pero si hemos perdido todo. Lo sé, pero yo estoy bien, no se preocupe. A la de antes le mandas a la Guardia Civil. Hola, ¿es usted un facha ultraviolento? Déjeme ver si tiene esvásticas en casa. Yo estoy bien, ¿eh? A ti no te ha detenido la Guardia Civil, ¿no? No, no, menos mal. Mira, ahí vienen. Qué bromista. De broma nada, Nazi. Estás detenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!